buenos días señor presidente de la república estamos acá estamos acá en mesetas el bolsón dolores montecas los que quedamos afectados por el fallo de laia para para honduras todos somos salvadoreños acá tenemos nuestros estudios el motivo de grabar este vídeo es para presentarle la problemática que tenemos acá es que el ejército de el salvador la fuerza armada nos lo dejan pasar para el salvador como decimos salvadoreños porque quedamos para honduras pero todos somos salvadoreños entonces también ya hacen dos semanas no dejan pasar a los niños que van a la escuela cerro de peña con la mitad coloros la escuela de salvador que queda porque acá no hay escuela y si hay pero solamente quedan hasta sexto grado entonces los niños no pueden terminar sus estudios hasta el noveno grado aquí mismo tienen que pasar al salvador pero allá los soldados no dejan pasar ni los alumnos ni a nosotros a comprar al otro lado al salvador no podemos ir a comprar ni medicina ni nada porque definitivamente no los dejan pasar ni las personas ni los productos que necesitamos para para consumo diario de los productos básicos verdad entonces lo pedimos señor presidente que pueda usted ayudarnos a resolver este problema que podamos pasar al salvador como era antes a comprar lo que nosotros necesitamos para para nuestros consumos diarios y también medicina acá tenemos una parte de unos poquitos de la población de acá tenemos unos pocos niños alumnos de la escuela de cerro de peña que ya hace dos semanas no los dejan pasar a estudiar a la escuela porque están muchas gracias